Coordinar paso a paso cada movimiento y lograr cohesión grupal son pilares que sustentan el taller de creación artística que imparten instructores de la brigada José Martí. Nos encontramos desarrollando el concentrado de la manifestación, el cual tiene lugar trimestral. En este caso tocamos el tema de los bailes tradicionales campesinos, impartimos talleres de el Mozambique, el Zumbantonio, la Caringa y el Zapateo Cubano. Esto lo vamos desarrollando, cada instructora de arte de la brigada José Martí se prepara un taller específico y aquí se le imparte a todos los integrantes, a todos los aficionados integrantes de las unidades artísticas. Estimular la participación con énfasis en la diversidad de géneros resulta imprescindible para alcanzar el éxito durante el proceso creativo. Los ministerios de Cultura y Educación han encontrado la cohesión necesaria que facilita el desarrollo integral de los niños y las niñas. Desde Jibara, Olga, Imagen Escalona y Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.